Con una amplia gama de vehículos distribuidos en diferentes partes del mundo, ha sido considerado uno de los grupos automotrices más grandes del continente asiático, pues con su amplia y completa gama de vehículos, abastece todos los mercados relacionados al mundo automotriz. Exactamente, nos referimos a la marca Dong Feng. Esta marca, que ya nos la venían solicitando video tras video y en reiteradas oportunidades, hoy al fin ha sido seleccionada para responder los tres datos más importantes que todos nosotros deberíamos conocer de este fabricante. El primer dato será revelarte en cuantos países se fabrican los modelos Dong Feng, mientras que el segundo será mostrarte en cual de todos estos países se encuentra su principal planta de producción. Y por último, nuestro tercer y más importante dato será revelarte como vas a poder reconocer tú por tu propia cuenta cada uno de estos países en todos los modelos de la marca Dong Feng. Así que sin más, empecemos. Si bien es cierto, la historia de esta compañía empezó a escribirse en Wuhan, China por el año 1968, no fue recién hasta el año 1992 que la marca Dong Feng como hoy la conocemos, gracias a la propuesta de producción conjunta de otro gigante automotriz, al fin incursionaría como marca independiente en la fabricación de automóviles, como una producción que en su gran mayoría no correspondían a modelos propios de la marca, pues Dong Feng desde sus inicios estableció alianzas muy estratégicas con reconocidos fabricantes como Honda, Nissan, Citroën, Peugeot, Kia y muchos otros a fin de posicionar su nombre en la industria, utilizando para ello los modelos de dichas marcas que hayan tenido una muy buena aceptación del mercado. Esta estrategia permitió que Dong Feng en el año 1995, con solo 3 años de existencia en la industria, fuese nombrado en China como el rey de la industria del automóvil, pues básicamente, al tener alianzas con reconocidas marcas, era el único fabricante autorizado para comercializar sus modelos en China. Todo esto, llevó a la marca a ocupar cerca de 176 mil trabajadores, con quienes se encargarían de cubrir las diversas gamas que abastece esta marca, tales como la producción de camiones, autobuses, automóviles e incluso motores y autopartes, pues Dong Feng actualmente, se encuentra presente en más de 90 países alrededor del mundo, desde cuyas sedes tienen la importante misión de continuar mejorando sus cifras, las cuales sorprendentemente alcanzan más de 3 millones de unidades por año. Ahora, luego de haber repasado los datos más relevantes de este fabricante, debes saber que la marca Dong Feng fabrica sus vehículos en solo 2 países distintos. Cada uno de estos 2 países, te voy a mostrar como lo vas a poder reconocer de la manera más fácil y sencilla posible, solo utilizando su serial de chasis. Primero, si es un modelo Dong Feng que ha sido fabricado en Ucrania, solo debes fijarte que su serial de chasis empieza con los dígitos Y6D, pero si es un modelo Dong Feng que ha sido fabricado en su verdadero país de origen, es decir, en China, solo debes revisar que su chasis empiece con las letras LGA, LGH o sino también LGK. Recuerda que si deseas consultar el verdadero país de origen de un Dong Feng o de cualquier otra marca, puedes consultarlo desde nuestro aplicativo móvil, solo ingresando su serial de chasis. Soy Víctor Vite, espero que te haya gustado este video, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales, sobre todo con aquellas personas que aman los vehículos tanto como nosotros. Menciona en los comentarios que otra marca te gustaría ver en el siguiente video y recuerda que la marca con más menciones es la que elegimos para compartirlo con todos ustedes. Hasta la próxima.